Decenas de ciudadanos recibieron hoy productos y utensilios de limpieza más ayuda monetaria como parte del servicio que comenzó a brindar la Cruz Roja Americana en las zonas afectadas por el huracán Irma. En el barrio Florencio, sector espantasueño de Fajardo, el ciclón convirtió el hogar de Jessica Carrasquillo García en una casa inhabitable debido a que el agua se filtró por los conductos de los cables de electricidad. Se cayeron los árboles cerca de la casa, gracias a Dios, no cayeron así como tal en el techo, pero lo más que nos afectó fue el agua. En el caso de Juan Burgos Cepeda, un árbol cayó sobre la conexión de electricidad que está en el techo de su casa en Fajardo y el viento causó daños a varias ventanas, lo cual dio paso a que se inundara en el interior de la vivienda. Bueno, ahora no tengo ni comida. La comida hace daño, mira, se la dio el perro, ¿saben? Nada más puedo decirle porque usted vio la parte de adentro y el agua se inundó adentro. En las parcelas Fortuna de Luquillo, amigos y familiares de Nilda Feliciano terminaban de ayudarla a limpiar y rescatar las pocas pertenencias que el agua no dañó al filtrarse por el techo de madera. Se me dañó para dormir yo y mis hijos, todo se mojó. Bien, entonces hiciste la reclamación y veo que te han entregado unas cajas de la Cruz Roja que contiene. Pues yo llamé ayer y vinieron hoy, me trajeron para limpiar mi hogar. Eso lo agradezco. Estaba desesperada ayer. Uno lucha las cositas poco a poco, pero yo le creo a Dios. Mayormente daño a la residencia, por árboles caídos, el azote mismo del viento que le ha roto las ventanas o algún. Tengo casitos que casas han colasado. Sí. ¿Y de filtración? También tenemos casos de filtración, ya sea por ventana o por el mismo techo. Rosa Moreno, supervisora de casos de la Cruz Roja, informó que las brigadas inspeccionan los daños y entrevistan para canalizar la entrega de dinero y de materiales de limpieza. Como parte de ese proceso, los voluntarios están preparados para detectar cualquier intento de fraude. ¿Cómo ustedes miden cuando alguien está tratando de engañarlos de que necesitan, pero no necesariamente necesitan? Ok. Los hechos hablan solo. En este caso, el hecho habla de que la casa no está habitable, que si por mirar la situación, nosotros observamos mucho la situación, los niveles del agua, las marcas de agua siempre están en las residencias y todo eso nos indica que sí o que está la casa habitable o no está habitable. ¿Pero se dan casos en que intentan aprovecharse de la situación de la emergencia para engañarlos? Sí, en todo momento hay casos, hay casos en todo, tanto aquí en Puerto Rico como aquí en Puerto Rico. Para Noticias 24.7, Felipe Gómez Martínez.